Hoy les estaremos mostrando como usar una 1714 La vamos a usar como para diario Y entonces nada, verán como todos estos gorditos de acá se van a desaparecer Esta es la 1714 Ok, muchas personas les gusta comenzar de abajo hacia arriba Yo prefiero de arriba hacia abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!